Que toda mujer florezca en el movimiento, porque somos tierra. Que toda mujer encienda su luz, porque somos fuego. Que toda mujer respira apasionada su libertad por vivir, porque somos viento. Que toda mujer conecte con el poder de sus mareas, porque somos agua. Que toda mujer haga de su danza una alabanza.